Vamos a continuar con Sandra, con Sandrina, con Irene, que tiene ideas de Permanza, que es el propio tiburro de Arranja, que nos va a hacer una presentación, también como un bastante innovador, con las flores de castaño, como un tiburro de los objetos en la elaboración de los objetos en la elaboración de los objetos en la elaboración de los objetos en la plantaña, o sea, estudamos todo lo que es matriz natural, toda su constitución clínica, todo su potencial bioactivo, o sea, todos los beneficios para la salud que estos objetos pueden traer. Para la cual es la caracterización, utilizamos estos datos en matriz como agentes que nos puedan traer beneficios para la salud y en este momento trabajamos mucho en la parte de la industria alimentaria, trabajamos con varias empresas en la utilización de estos compostos o tratos como sustitutos de agentes artificiais. Tengo la región de Permanza, una de las regiones a nivel nacional de OEC, a nivel nacional es la región con mayor producción de castaño, estudamos también todos los productos derivados de la producción de castaño, desde las flores de castanheio, hasta la fruta de castanheio, hasta la casca de castanheio y las flores también de castanheio. Por lo tanto, voy a comenzar por hacer una gran introducción, a cierto tiempo, toda la parte de los aditivos artificiais, toda la problemática associada a la utilización de estos compostos, para poder también explicar mejor la salud de castanheio, como agente conservante, que nos aplicamos diferentes productos de la industria alimentaria. Por lo tanto, a nivel de procesamiento alimentario, todos sabemos que deben ser diferentes métodos de conservación de los alimentos. Estos métodos son muy importantes, principalmente para efeitos de exportación, o sea, nos interesa que nuestros alimentos lleguen al destino exactamente con las mismas características de la industria alimentaria. Por eso, existen diferentes técnicas de promover y garantir el tiempo de protección de nuestros productos. Estos métodos pueden ser físicos, químicos o biológicos, de manera que conseguimos garantir una calidad de seguridad alimentaria. A sustentabilidad en la industria alimentaria, de manera a promover el desarrollo de nuevos productos alimentarios, a través de introducción de nuevas técnicas, de nuevas tendencias de la industria alimentaria, tecnologías innovadoras, tecnologías más grandes de todos estos productos, de manera que podemos aumentar el tiempo de protección de todos los productos que nos desenvolvemos, de manera a evitar la degradación y la contaminación de estos productos alimentarios. Relativamente a los métodos físicos, existen diferentes técnicas que pueden ser utilizadas, nomeadamente el nivelamiento de los productos, técnicas que pueden ser desde el nivelamiento invácula, el nivelamiento a la atmósfera modificada, activa y inteligente, hasta revestimientos conestibles, que están ahora a meter en la moda. La radiación inundante, apesar de las personas tener algo en el consumo de productos expuestos a la radiación, es completamente segura, una vez que existe también ya una entidad que regula la cantidad de radiación, el tipo de radiación que debe ser introducida dependiendo de cada tipo de alimento, pueden ser radiações por raios, carnaques, electrónicos o raios-x, puede ser utilizada a luz ultravioleta, a luz pulsada, ultravioleta, ultravioleta, plasma frío, elevada presión hidrostática y dióxido de carbono en fase de la vida. Estos son métodos físicos a que nuestros productos alimentarios están expuestos actualmente. Relativamente a los métodos químicos, son básicamente a introducción de aditivos artificial, existen muchos en el mercado, en la área de los conservantes. Para tener el efecto conservante, estos aditivos tienen que tener una capacidad antimicrobiana, o sea, inibir bacterias o fungos potencialmente patogénicos, tienen que tener capacidad de inibición o de bloquear los raditajes limpios y evitar el antidescurecimiento de estos productos. Podemos ser, por ejemplo, considerados como, por ejemplo, los antimicrobianos, los besuatos, los suvatos, o como antioxidantes, los componentes artificiales, el BHT y el BHA. Existen también diferentes corantes artificiales derivados de los componentes de lazo, derivados de lafetaleno, trieriotanos, centenos índicos, como por ejemplo los corantes de azacarina y azacarina, los aromatizantes, normalmente en forma de adrocer, los sabores artificiales, como por ejemplo los espectanos y azacarina, y también los alimentos y los estabilizadores. Estos son todos aditivos químicos que son adicionados a los alimentos para efectos de conservación. No entanto, principalmente en términos de exportación, el hecho de no haber una legislación universal sobre la utilización de estos aditivos, o sea, existen aditivos que son permitidos en Estados Unidos, pero que son prohibidos en la Unión Europea y viceversa. Por ejemplo, el verde lácteo y la sucesina, el sorbato de sódio, es permitido en Estados Unidos y es prohibido en la Unión Europea. Ya el amaranto azul patente, la canosina, los chico amatos, el preto brilhante, el paranoxia y el sorbato de sódio, son aditivos que son permitidos en la Unión Europea y prohibidos en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es que esto origina? Esto origina que el consumo, igual que es muy exigente, cada vez más exigente con que se preocupa con la salud y con la seguridad alimentaria de los productos que compra, esto hace que el consumidor sienta mucha inseguridad y muchas dudas, una vez que no hay una legislación universal para todos los productos. Ainda, como resultado de la adición de estos componentes a los alimentos, empezaron a surgir relatos de personas con problemas de toxicidad por acumulación, resultantes de la gestión de estos alimentos. Muchas de las industrias empezaron a retirar de sus formulaciones algunos aditivos alimentarios que se acostumaban a utilizar. Esto como resultado de una legislación revista para la entidad europea reguladora de los aditivos alimentarios, que define la concentración y los aditivos que pueden ser utilizados en todos los alimentos. Temos, por ejemplo, el caso de M&M, que se dejó de utilizar corredos artificiais en vez que provocavamos hiperactividad en niños. La Coca-Cola y la Pepsi, que tenían aditivos artificiais que eran provocadores de cáncer, entre otras. Y, por ejemplo, los datos científicos, de grupos de investigación que se dedicaran al estudio de estos componentes, que realmente verificaron diferentes problemas de salud associados a la gestión de estos aditivos artificiais. De esta forma, lo que es que las industrias viran, hasta por imposición de las industrias reguladoras, a utilizar alternativas naturais. Portanto, en términos de alternativas naturais, las opciones no son muchas. A nivel de antioxidantes antimicrobianos, por ejemplo, los componentes fenólicos, essencialmente extraídos de plantas, el ácido vascórico, los carotenoides, los tocoferóis, la vitamina E, que también es un potencial anti-oxidante. En términos antimicrobianos, tenemos los lactanucinas, la metamicina, la poladizina, otra vez los polifenóis y, además, los óleos essenciales. Relativamente a los corredos, son, essencialmente, estos los que están legislados, no existen muchos más. Y los adolescentes también solo tenemos aquellos que están allí expuestos. Esto es fruto de una pesquisa exhaustiva que hicimos y que ya publicamos también acerca de este problema. En nuestro grupo de investigación, durante varios años, siempre nos dedicamos a la caracterización química de todas estas matrizes. Y, teniendo en cuenta la problemática de las industrias en sustituir los aditivos sintéticos por aditivos naturales, tenemos ya una base de datos muy extensa, o sea, ya tenemos ya caracterizados inúmeros de centenas de plantas y de cogumelos y de frutos secos, relativamente al su potencial conservante y corante. Y, dentro de estos, la flor de castanheira fue lo que se reveló como la mayor capacidad de traer beneficios para la salud y con potencial para ser aplicada en la industria alimentaria. La flor de castanheira es una fruta muy única en compostos de malucos, nomeadamente en glucosa de trigalumil, en derivados por un colagina. También tiene frutos y glucosa, que también son antioxidantes como azúcar, y también ácido oxálico, ácido oxálico y ácido químico como ácidos fenógenos, ácidos orgánicos y a través de la salud. Estos son los estudos que hacemos en nuestro Centro de Investigación por técnicas de cromatoidefia acoculadas a diferentes detectores. En el caso de los azúcares, es usado un detector de infracción, y en el caso de los compuestos fenólicos y ácidos orgánicos, un detector de otros. Estudamos también los efectos benéficos para la salud, que a flor de castanheira, de todos los productos derivados de la producción de castanheira, pero aquí, en el caso de la flor de castanheira, en términos de capacidad de eliminar los radicales libres, estudiamos la capacidad de la salud de castanheira en cuatro ensayos diferentes, cuatro ensayos químicos, y verificamos que presentaba un potencial muy grande en la inhibición de los radicales libres, y también presentaba una actividad antimicrobiana muy fuerte comparativamente con todas las otras agostras que teníamos usado. La flor de castanheira, por ejemplo, es capaz de inibir bacterias potencialmente peligrosas, causadoras de infecciones o de intoxicaciones alimentarias, como por ejemplo el salmo del ativo timúrio, la heterodacta, la cloacaia y la chelichia cólica, y los fundos, como por ejemplo el aspargillus o tracelos, el tricoderma vinida, y el canicilo o cloacón, fundos que normalmente son contaminantes de alimentos. Una curiosidad, estudiamos también, pues estudiamos también la actividad antitumoral de esta matriz, y verificamos, por ejemplo, que también presentaba una actividad muy buena en líneas celulares tumorales, o sea, nosotros tenemos en el centro de investigación diferentes líneas tumorales, como por ejemplo el cancro de mama, el cancro de colo rectal, el carcinoma cervical, y el carcinoma patocelular, y verificamos que el trato derivado a partir de esta flor, presentaba la capacidad también de inibir las células tumorales. Además, tenemos también en el laboratorio una línea no tumoral, o sea, nosotros evaluamos si nuestros tratos tienen algún efecto maléctrico en células normales de fígado, y verificamos que podemos adicionar la cantidad de flor de castanheira, una vez que la no presenta toxicidad para el organismo humano. A través de un traccionamiento que hicimos, aumentando la polarización de los solventes que utilizamos en el laboratorio, hicimos un traccionamiento de los tratos de la flor de castanheira y conseguimos también isolar, a través de técnicas químicas, como las cromatográficas, conseguimos isolar dos componentes que existen en la flor de castanheira, que son extremadamente potentes en las actividades anticanceristas. Por eso, y tendo toda la característica de la flor de castanheira y su bioactividad, normalmente trabajamos en colaboración con varias empresas, y estas empresas tienen una problemática muy grande, que quieren sustituir los componentes artificiales por aditivos naturales. Además, quieren siempre desarrollar productos innovadores a partir de los productos que ya tienen, quieren siempre adicionar alguna cosa nueva que les permita tener un producto diferenciador, y al mismo tiempo un producto funcional, que trae también beneficios para la salud. Una de estas empresas es la queijaria Matias, una queijaria que está en Portugal, en Serra de Estrela, y el queijo Serra de Estrela es el más conocido y más conocido de todo Portugal. Es decir, lo que hicimos fue utilizar la flor de castanheira como conservante del queijo y ver si el hecho de adicionarmos la flor de castanheira se promovía la conservación del queijo, si le traía algún tipo de sabor y cuáles eran los efectos genéticos de su producción. Incluso, cuando adicionamos un alimento, tenemos que garantizar que no hay alteración significativa de sus características nutricionales o que analíticas y de sus características químicas. O sea, de todo el perfil nutricional, los perificamos que al introduzimos la flor de castanheira, no hubo alteraciones significativas en el perfil nutricional, o sea, todos los nutrientes que estaban presentes en el queijo no hubo ningún efecto negativo de esta introducción. Además de esto, fue posible una demostración de los ácidos gordos y una mejoría de la actividad ansiosa viviente, o sea, el efecto conservante en el queijo. Después de esto, fue posible devolver un producto, el queijo se llama la estrella, con conservantes naturales. Este producto presenta cores y sabores diferentes, fue sujeto al queijo, fue sujeto a análisis sensorial por un panel de proveedores que aprovaram la regulación del queijo. Además de esto, al adicionarmos la flor de castanheira al queijo, que tiene también un potencial antioxidante y antimicrobiano muy elevado, vamos a hacer con que a persona, cuando consuma el queijo, también un beneficio de estas propiedades, o sea, al comer el queijo con posibilidades antioxidantes, que pueden combatir los medicamentos que pueden combatir los medicamentos que tienen un propio organismo. Verificamos también que al introduzimos la flor de castanheira en el queijo, la pierda de agua fue más rápida. O sea, al aumentar la pierda de agua, al hacer que haya una pierda de agua más rápida, se hace como que sea más difícil de crecer en microorganismos patogénicos, como por ejemplo las bacterias. Esto permitimos desarrollar un producto innovador con un sabor diferente y con flor de castanheira, también en su constitución. Claro que esto, siendo un queijo sana de estrella que tiene denominación DOC, normalmente no es permitido alterar estos productos que tienen denominación DOC. Podemos, sí, resistir el queijo con otra formulación y no mezcernos en la formulación inicial. En términos de obtención del extracto rico en componentes conservantes, lo que hicimos fue pegar las flores de castanheira, aplicamos un modelo matemático que nos dice cuáles serán las mejores condiciones de extracción de estos compostos, y a partir de ahí, a través de equipamiento de cromatografía de alta eficiencia, conseguimos llegar a la conclusión de cuáles son las mejores condiciones de extracción y obtención de estos compostos, y verificamos que los mejores componentes son los compostos fenólogos, que son los agitaninos que se presentan en la concentración de 41 miligramas por cada grama de extracto. O sea, es posible obtener un conservente natural con excelente capacidad, que va a ver contra las necesidades de las industrias y, más importante, las necesidades del consumidor. Son los ejemplos de toxicidad, o sea, son componentes que podemos introducir sin cualquier efecto maléfico para la salud humana. Permitimos sustituir los conservantes existentes, que presentan varios problemas de toxicidad associados por acumulación. Otra de las industrias que trabajamos es la industria productora de vino. Trabalhamos con varios productores de vino. Fomos, hace cerca de 2 años, contactados por un productor particular de vino. Era un productor que estaba dispuesto a producir un vino biodinámico. Estaba consciente de todos los problemas associados a los generativos artificiais, que normalmente se colocan en el vino, que son los sulfitos. Los sulfitos son compuestos que son diseñados como agentes muy tóxicos. Y como el vino es una bebida amplamente consumida, nosotros que comimos en Portugal, gustamos mucho de beber vino en todas las ocasiones y en todas las horas, por lo tanto, ese productor quería tener un producto innovador. Quería hacer un vino nuevo, quería hacer un vino sin aditivos y idénticos. Y entonces pudimos ayudar a nosotros. De todas las matrizas que tuvimos que estudiamos, y como ya tuvimos alguna experiencia con el flujo castanheiro, como agentes conservantes en alternativa a los sulfitos. Él hizo la experiencia en el vino verde, no colocó los sulfitos, permite así, de esta manera, reducir la toxicidad en el vino. El panel de cultivadores de este vino dice que, además de que el vino no tener la toxicidad, es un vino que, la introducción del flujo castanheiro, hizo que las notas aromáticas de las notas aromáticas del vino, es un vino mucho más floral y mucho más fresco, y así es todo un producto natural, saludable y más seguro. Este vino tiene una elevada aceptación por el consumidor. Es un vino que ya es comercializado en todo Portugal y en extranjeros, y en Inglaterra. Este vino es una patente nuestra, de un Instituto Politécnico de Braganza, y es una patente europea que ya está aprobada. Para la producción del vino, lo que hacemos es, muy rápidamente voy a explicar el proceso, hacemos la colheta de las flores de castanheira después del periodo de secundación, o sea, no interferimos en nada con el ciclo normal de la producción de castanheira, apanamos las flores de la tierra, las flores son luego liofilizadas y trituradas, y son guardadas en ambiente frío, protegidas de luz, para después ser aplicadas en el vino. El vino es producido normalmente, afecta la colheta de las flores, seguida de una prensación, la prensación de un mosto para una flora refrigerada, y aquí, en cuanto a adición de los sulfitos, adiciona-se a los sulfitos de castanheira, en la cantidad que hemos probado, que tiene efecto conservante, o sea, el efecto conservante es cuando tiene actividad entre occidente y antimicrobiano. Afecta el arquecimiento del mosto a 5 a 9 grados, após esto, el mosto a transferido, após 24 a 48 horas, a transferido para otra cuba, donde se da inicio a fermentación, durante 2 a 3 meses, após este tiempo, a forma de transferencia para otra cuba, y son analizados todos los parámetros sensoriais físicos. Los resultados que tuvimos con el vino con flores de castanheira y con el vino con sulfitos, lo que se verificó fue que las características del vino no cambiaron, todas las características sensoriais y físico-químicas del vino, perdón, todas las características físico-químicas del vino mantuvieron-se, lo que cambiaron fue las características sensoriais, una vez que este vino que también presentaba un sabor mucho más floral y mucho más fresco, debido a la introducción del sabor de castanheira. Para além del vino, ya introducimos el sabor de castanheira en otros tipos de industrias, estamos en este momento para explorar la industria de panificación y pastelería, ya hicimos pasteles de nata, también son los pasteles famosos en Portugal, los conocidos pasteles de Belén, introducimos también el vino de castanheira como agente conservante, y verificamos también que fue posible adoptar una conservación de pasteles de nata, además de que fue introducimos un sabor agradable, y con referido también a los consumidores, los efectos genéticos de la introducción de la flor de castanheira en los pasteles de nata, que al fin y al cabo es un producto muy calórico, que hace mal a la salud, pero si hay alguna cosa que hace bien, ya se puede comer. Apresento aquí la equipa donde trabajamos, estamos dedicados a este estudio que hemos hablado hasta ahora, a la química de los productos naturales, hacemos la gestión y la identificación de todos los compuestos fitoquímicos presentes en todas las hemómetros, desarrollamos también nutracéuticos, formulaciones innovadoras de alimentos funcionarios como propiedades funcionarios, y también dedicamos también a la tecnología de los productos naturales. Muchas gracias.